¡Feliz Navidad! Hoy es el mero 25 y nosotros los gringuitos el 25 es el día que celebramos con la familia. Pero ahorita mira donde ando yo, mira. Mira nomás, aquí en la playa, no allá aguantando frío. Mira que bonito, es una gran bendición. Estoy feliz para estar aquí. Te voy a enseñar una playa donde yo nunca he ido, pero ahorita estoy llegando. Está bonito, es un puerto donde muchos barcos gigantes vienen. Pero toda la gente descansa este día y van a la playa. Imagínate que es diferente la vida que en mi país donde obviamente no vamos a la playa. Estamos con la nieve. Mira vendiendo churros y frutas. Hola, ¿cuánto cuestan las papas? Unos cincuenta, corazón. Unos cincuenta, ok. Aquí mero los está haciendo y se ven ricas. Y allá tienen fruta. ¡Uh, el hotel loco, mira! Y aquí encontré una familia que están, aquí es el mero día de Navidad y ustedes cada año vienen a la playa. Sí. Sí, ¿sí? ¿Y qué están comiendo? Yo veo que tienen... Es una minuta. Una minuta. De limón y de sabores. Estos son bien comunes aquí, ¿verdad? Sí. Son bien ricas. Son buenas, sí. Feliz... Oh, pero ¿de dónde son? ¿Vienen de lejos? No, de aquí mismo. Ok, bueno, Feliz Navidad. Feliz Navidad, es una de las que tienen los hoteles. ¿Te gusta la playa? Sí. Está bien chulo. Ok, ahora ahorita entramos y mira, hay un montón de lugares para sentar y él pidió un cóctel de camarón y yo carne asada. Vamos a comer y tomar un poco refrescos y después meter a la playa. Yo me siento bien feliz de poder estar en la playa en este día Navidad. Nunca he estado fuera de mi casa en Navidad y estoy agradecida de estar en el sol con esta bonita playa. Y ya está llegando la tarde y todavía está llenita la playa. Ya comimos y yo me voy a meter porque me siento bien, mucha paz estando en la playa. Pero quiero decirte que Dios te bendiga y Feliz Navidad y disfrutas cada momento. Yo me voy. Bye. Hay piedras. Hay muchas piedras, pero el agua está bien calentita. Qué malo. De repente aparece en el agua. No. 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 Mira que bonito. Es hermoso. Es el atardecer. Ya que el aire se siente más fresco, el agua se siente calientita, como que rico para bañar. A mí me encanta muchísimo. Como estamos diciendo, no tiene precio. Estar aquí disfrutando lo que Dios nos ha dado, la naturaleza. Aquí con la gente bien feliz. Entonces, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Aquí estamos en el Congo. Y hoy tengo sueño porque ha sido una semana bien divertida. Aquí estás, entras y es como feria, pero realmente están vendiendo un montón de cohetes. Porque en este día 24 de diciembre ponen muchos cohetes. ¿Quiero ver? ¿Quiero ver? ¿Una 50 vale bastante? Sí. ¿Qué le cuesta? Este es a... Cuatro pesos también. Cuatro pesos. Cinco mil. ¿Cuánto vale? Mira, ¿qué tienen...? Ok, primero quiero que me dicen, ¿por qué avientan cohetes este día? Solo para celebrar el amor de Dios. Para celebrar un año más y para tener un momento agradable, para divertirnos. Ok. Y si escuchan por todos lados, todo el mundo está haciendo. ¿Sí? Solo, celebrando. Celebrando. ¿Y qué comen este día? Panas con pollo. ¿Panas con pollo? Panas con pollo. ¿Computas? ¿Computas? ¿Cuáles? ¿Y cuáles como también reparten regalos? Sí. En el año nuevo. Ok, vamos caminando. Venimos aquí para comprar los cohetes y ahora tenemos que volver caminando a la casa. Uy, a mí me da un poco miedo. Cuando se andan en el pueblo. ¿Verdad? Las primeras veces que escuchaste unos ruidos, ¿qué pensabas? Pues, la primera vez que vine aquí, tú me dijiste que son balazos. Y con el tiempo iba viendo que son cohetes. Porque cada rato ponen cohetes. Pero hoy es el mero día de cohetes. El pueblo siempre es alegre, pero ahorita más. No, eso yo no hago. ¿Ya has quemado la pólvora? No, amor, yo no lo hago. No caen la vida. Ahí va la gringa. A la noche se le quedan las llaves. Yo no. Y también un amigo mío perdió la pata de aquí por abajo porque estaba jugando con cohetes. Pero estoy bien feliz para disfrutar de otra cultura. Pero sí te voy a decir que los costumbres son completamente distintos. Aquí no es nada como hacemos Navidad allá. Súper diferente. Pero es bonito. Yo voy aprendiendo nuevas cosas. Pero sí extraño mi papilla. Mira qué bonita la iglesia. Mucha gente anda afuera caminando. Ya acabó. Ya acabó. Ya acabó la cora yo. Ya vimos por aquí que tienen una fiestira. Estira. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Vamos a tener un evento para Navidad donde invitamos a todos los niños del pueblo. Y van a llegar a hacer un sorteo de juguetes. Y también vamos a estar regalando un montón de galletas. Esto es algo que mi novio con su papá han hecho ya por tres años. Y esta vez yo soy parte. ¡Hola! Estoy aquí con mi novio y mi suegro. Estamos felices. Hoy es el día del gran evento navideño aquí en el pueblo de ellos. Vamos a estar sorteando juguetes para los niños. Y baila. Baila. Baila tigre. Baila tigre. Baila tigre. Mira ahí afuera están los niños ya. ¡Jajaja! Invitamos a los niños cerca del pueblo para venir y conocernos en este lugar y fue bien bonito. Yo estaba bien feliz para ver que llegaron tantos niños a saludarnos y para que pasamos un buen momento con el pueblo. La lindita viene a regalar sardetes junto con su novio, Ramel Parada, con Juan la Praica. Juan la Praica, Juan la Praica. Él es muy buena persona y su familia también son muy buenas personas y no se olviden de su pueblo. Aunque ahora viven en Estados Unidos, siempre llegan y devuelven al pueblo la felicidad que el pueblo les da. Porque son personas muy humildes y felices de ser parte de la comunidad y esto me enamora de ellos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. ¿Están listos para un sorbete? Sí. Queremos darles las gracias por acompañarnos en este día tan especial. Para nosotros es mucha alegría estar con ustedes y poder sacarles una sonrisa. Yo nunca había hecho algo así, pero estoy muy feliz que pude ser parte y la gente está muy feliz. Lo que me encanta de la gente que yo he conocido aquí es que son bien alegres y agradecidas. Y a veces la gente de mi propio país son muy arrogantes y yo no veo arrogancia en esa gente. Yo los veo muy felices y más que nada, sí, así felices y felices de pasar un momento con el pueblo. Eso me encantó y me enamoró y nunca voy a olvidar ese día. Y tampoco el tiempo que pude pasar ahí con todos, que también fuimos a bailar. Y yo sentí muy feliz de ser parte de otra cultura que no es la mía, pero la gente me hizo sentir que yo soy parte. No sé si entiendes lo que te quiero decir, pero gracias a ti también por ver, familia de YouTube. Te agradezco que sigues viendo mi vida y lo que hago, estoy muy feliz. Te agradezco que sigues viendo mi vida y lo que hago.